¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ya sabéis que la recomendación es tomar verdura al menos una vez al día. Mi recomendación son dos, ¿vale? Dos veces al día, una ensalada puede ser, porque las verduras en sudo ya sabéis que tienen más vitaminas, ¿vale? Si están bien conservadas. Mientras que las cocinadas siempre en la cocción podemos perder algo de vitaminas. Pero hoy voy a preparar unas salcegas, ¿vale? Compré un manojo que venía envasado y en las recomendaciones del envase ponía lavar, ¿vale? Lógicamente hay que lavarlos porque se hacen las que tienen muchas tierras, pueden tener richitos, microorganismos que no vemos y que luego pueden producirnos algún trastorno gastrointestinal. Entonces, las he cortado y las tengo en remojo, ¿lo veis? Vale, solamente dos minutos porque no quiero que las vitaminas hidrosolubles se me queden en el agua. Entonces, la pongo unas gotitas de lejía especial para lavar alimentos, para eliminar cualquier riesgo, ¿vale? Y las voy a hacer muy rápido. Con ajo, tres ajos grandes. La voy a hacer aquí en esa satén, en el wok, porque cocina súper rápido. ¿Veis que ya tengo puesto el aceite? Lo voy a ir calentando, son dos o tres cucharadas. Le voy a sofreír los ajos y con un par de cayenitas lo voy a hacer muy rápido. Y va a acompañar fenomenal cualquier plato. Ahora las escurro y vamos a ello. En tres cucharadas de aceite añado tres ajos grandes. Añado un par de cayenas y dejo que tome sabor el aceite al ajo y a la guindilla. Cuando los ajos están dorados, aclaro las acelgas y las añado a las acelgas. Una vez que tengo dentro todas las acelgas, lo voy a tapar para que se cocine en su propio vapor, en pocos minutos. Fijaos como después de cinco minutos están muchísimo más blanditas. Las voy removiendo para que se cocinen y vayan tomando el sabor del ajito, de la guindilla. Bueno, pues una vez que las veo blanditas, le doy mucho fuego para que eliminen todo el agua. De esta manera yo no las he sumergido en un agua de cocción, evitando así que pierdan más vitaminas. Simplemente en su propio vapor, se han ido cociendo, haciendo, ¿vale? Para quedarse blanditas y ahora darles mucho fuego, eliminan todo ese agua y ya las puedo rehogar. ¿Ves? Pues con fuego súper fuerte pierden todo el agua y ahora es cuando le voy a añadir un huevo. Y lo voy a revolver. Ya no les he puesto mucha sal porque la acelga al reducir ya es bastante salada. Luego si a alguien no le gusta, pues directamente que le ponga un poquito en el plato. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video